Hola. Sí, doctor. Buen día. Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Siguen ingresando? En todo caso, si vos querés empezar, Oscar, no hay drama. Yo le doy ahí. Sí. Ahí está. No podía sacar la bala de silencio, disculpa. Se me bloqueó esto. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Se dice? ¿Se escucha? Buenas noches. Sí, doctor. Sí, doctor. Se escucha. Listo. Vamos a dar inicio a la clase de hoy del teórico que es respecto al tema cirugía para protética. Y vamos a tratar de dar una definición abarcativa de lo que es cirugía para protética para entrar en tema. Se refiere al conjunto de técnicas o maniobras quirúrgicas que se implementan en la cavidad bucal con el fin o el objeto de llevar a las mejores condiciones posibles para el soporte de una prótesis. Esto es el concepto vertido por los autores Tarsak y Thomas. Luego tenemos una segunda cirugía que es la parte de la cirugía, una segunda definición que es la parte de la cirugía bucomaxilofacial que se ocupa en el estudio de las técnicas quirúrgicas que se realizan con el fin de conformar la cavidad bucal para el sostén del aparato protético. Y también hablan de otras indicaciones que determinarían su utilización serían las alteraciones de la adicción y las traumáticas. Pero con las dos primeras definiciones que dimos ya es bastante abarcativo para que englobe todas las técnicas quirúrgicas, incluye este tipo de maniobras quirúrgicas. Cuando hablamos de poner en condiciones de los tejidos duros de la cavidad bucal, estamos refiriéndonos a todo lo que es tejidos duros y tejidos blandos. O sea que acá tienen una amplia clasificación que hoy no la vamos a poner por motivos de tiempo, pero que la vamos a cargar en el aula para que ustedes las puedan revisar. De todos modos no las vamos a desarrollar porque son temáticas de posgrado, son muchas como van a ver más adelante. Pero lo importante es que ustedes sepan que esto se divide en cirugías de tejidos blandos y cirugías de tejidos duros. Dentro de la cirugía de tejidos duros podemos mencionar lo que es los toros palatinos, los toros lingual. Tenemos también la excrescencia ósea vestibular, el reborde en filo de cuchillo, el recolocamiento del nervio mentoniano. Y dentro de la cirugía de los tejidos blandos, el labio doble, la encida hipermóvil, las palatitis subplaca, las fibrosis palatina de la región de la tuberosidad y el epulis pisuratum que se encuentran los rebordes por vestibular, entre otros. Pero vuelvo a repetirle, esto vamos a ver, lo vamos a colgar en el aula para que ustedes lo puedan ver con mejor detenimiento. Y lo que sí, la siguiente Jorge, vamos a hablar que es importante los requisitos de una boca ideal. Es decir, cuáles son las condiciones que tiene que tener la cavidad bucal para que pueda recibir como soporte de un aparato protético. Y esto se refiere a las condiciones de salud tanto del tejido óseo como del tejido blando. Entonces, proporcionar un soporte adecuado. Y esto se refiere a que tiene que tener un reborde sin vertientes filosas, redondeado, como se dice en forma de U, de silla de montar. Que tiene que tener flancos. Recuerden que siempre tiene que haber flancos, tanto por vestibular como por lingual. Y que a su vez, todo ese tejido blando que rodea el tejido óseo, que debe estar sano sin ninguna de las patologías que hoy, al principio le nomblé, tiene que también estar sano. Es decir, no tener frías cicatrizales, no tener úlceras, no tener fibras musculares ni inserción del reborde. No tener encía desinsertada, tener encía insertada, no tener patologías, no tener encía hipermóvil. O sea que aparezca un reborde únicamente de tejidos blandos, entre otras cosas. Entonces, proporcionar un soporte adecuado, un hueso cubierto por tejidos blandos normales. No presentar retenciones o protuberancias, no presentar crestas agudas, tener surcos adecuados o normales. No presentar bandas cicatrizales, presentar relaciones satisfactorias. Y esto se refiere a la relación intermaxilar. Es decir, que haya una correcta relación de los maxilares, tanto en sentido ántero-posterior como en lateralidad. Porque esto también va a influir posteriormente en el sistema de relación de las piezas adentarias que conforman las prótesis. No presentar pliegue de los tejidos blandos, no presentar neoplasias, perfecta agudidad de la lengua y normal funcionamiento de las glándulas salivales. Esto es lo que nosotros colocaríamos como las condiciones de una boca ideal para que podamos realizar una prótesis y sirva como soporte adecuado de la misma. ¿Sí? La siguiente, Jorge. Bueno, dentro de la cirugía para protética, como hoy habíamos hablado, hay una clasificación importante, dentro de la cual tenemos la cirugía de tejidos duros, la cirugía de los tejidos blandos, la surcoplastía, que algunos autores ya lo incorporan en la cirugía de los tejidos blandos, los injertos, la que dice el rojo, Jorge, ahí que no veo. O yo estoy chicato, o no sé. Superior a este chica. Cirugía de tejidos duros, tejidos duros blandos, la primera es la extracción atraumática. Bueno, extracción atraumática y la que le sigue, alveoloplastía. Alveoloplastía. Bueno, perfecto, bien. Capaz que por el color de mi computadora no tengo contraste y no veo, muy chiquito está eso. Bueno, también lo que vamos a colgar, bueno, vamos a desarrollar cada una de estas clasificaciones, pero no vamos a tocar los injertos, porque en realidad el tema de injerto se refería exclusivamente a las cirugías de surcoplastía. Pero a ver, esta cirugía de surcoplastía era para generar flancos vestibulares en el caso de los rebordes atróficos. Con el advenimiento de la implantología, como ya tenemos esa posibilidad de volver a reconstruir algunas piezas dentarias desde el punto de vista de la raíz, ya prácticamente esta cirugía de surcoplastía y de la reposición de esas zonas cruentas que quedaban por la profundización de los surcos, se cubrían con injertos. Entonces ahí tenemos una, por ejemplo, la técnica de Obegéser, que era una técnica de profundización del flanco vestibular y del flanco lingual, se cubría con un injerto. Entonces, por eso no lo vamos a desarrollar, porque este tipo de técnicas dentro de la cirugía paraprotética prácticamente ya quedaron en desuso con el advenimiento de la implantología. La implantología nos permitió generar prótesis implantos retenidas e implantos soportadas. Entonces, prácticamente, estas técnicas de surcoplastía de injertos quedaron en desuso. Lo que sí sigue vigente y es lo que ustedes prácticamente utilizan en la clínica y lo que me interesa recordarle hoy con alguna recuperación de saberes previos también es la extracción atraumática, la alveoloplastía y dentro de la alveoloplastía la alvelectomía y la odontosección. Bueno, es eso mismo. ¿Cómo podemos definir la alveoloplastía? Es la técnica quirúrgica que tiende a modelar de forma mediata o inmediata los rebordes alveolares y llevarla a las mejores condiciones adecuadas para su posterior rehabilitación protésica. Es decir, lo que en realidad reforma es la estructura del reborde de manera tal que el organismo tenga el menor trabajo posible para llevarla a las condiciones de un reborde ideal. Entonces, lo único que hacemos son las pequeñas intervenciones de tablas vestibulares o linguales agudas, de tablas o de tabiques interdentarios agudos de manera tal que eso facilitaría de que ustedes le ahorren al organismo todo el trabajo de reabsorción que tiene para poder conformar un reborde en forma de U. Y posteriormente, lo que sí tendrían que hacer es también la regularización de los tejidos blandos, que es lo que hacemos en la clínica. La siguiente, Jorge. Bueno, dentro de las sinonimias de alveoplastía, ¿cómo la pueden conocer? Además de alveoplastía, como alveolectomía estabilizadora, alveolectomía correctora, técnica de aplastamiento y cirugía a cielo abierto. Es decir, alveolectomía estabilizadora porque no solo estabiliza los tejidos para una correcta cicatrización, sino también que estabiliza los tejidos para que haya una menor reabsorción posible y una conformación de un reborde en U. La biolectomía correctora, porque justamente a través de esta técnica quirúrgica podemos corregir algunos efectos del tejido óseo o de los tejidos blandos cuando están exagerados y hay que recortarlos. Técnica de aplastamiento, porque va a englobar las últimas dos técnicas que si bien no las utilizamos en la clínica, que es la técnica de DIT y OBEGECEN, que se utiliza en el caso de los rebordes anchos en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. Es una técnica intraceptal donde se eliminan todos los tabiques interdentarios y posteriormente se aplastan con una con una fuerza y presión las tablas vestibulares y linguales con la idea de adelgazar o de eliminar los rebordes de retención que pueden haber en los sectores apicales. Y cirugía a cielo abierto se refiere fundamentalmente a que es una técnica quirúrgica que se talla una incisión que se elaboran los colgajos que se rebaten los colgajos y posteriormente se trabaja en los planos más profundos como es el tejido óseo. La siguiente. Bueno, estas alveoloplastías pueden ser inmediatas como la hacen ustedes en la clínica que es la alveoloplastía cortical simple, la alveoloplastía cortical vestibular, alveoloplastía radical y las técnicas de aplastamiento que le habían nombrado hoy que son técnicas en general técnicas mediatas son la alveoloplastía adherín, intraceptal y la técnica de obedecer. La siguiente, Jorge. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta técnica quirúrgica de la alveoloplastía? Como habíamos dicho hoy desde el principio, modelar el reborde residual, reducir la pérdida ósea, conformar rebordes en forma de eliminar las aristas agudas, eliminación de protuberancias y mejorar la relación de los rebordes antagonistas. Es decir, siempre también tenemos que realizar así como se nivela el plano de oclusión en la rehabilitación es importante que ustedes también puedan nivelar la altura de los rebordes. Es decir, no pueden haber sectores del reborde que tengan mayor altura o que disminuyan los espacios de lo que en una prótesis completa o removible van a tener que ocupar la porción de los dientes, del enfilado de los dientes. Entonces, cuando hablamos de alveoloplastía se refiere a mejorar la relación de los rebordes es a esto específicamente. La siguiente. Bueno, dentro de la alveoloplastía como dijimos al principio tenemos la alveoloplastía cortical vestibular o alveoloplastía cortical simple. Dentro de la alveoloplastía cortical simple es la que realizamos por ejemplo en piezas dentarias únicas en los maxilares donde las demás piezas dentarias se han hecho la extracción con anterioridad y generalmente son piezas dentarias que persisten en la cavidad bucal que tienen una cortical densa porque imagínense una sola pieza dentaria muchas veces sostiene una prótesis se integra mucho más al tejido porque tiene que resistir mucha fuerza muchas veces también hay presencia de senos neumatizados y al sacar al hacer la exodoncia de esta pieza dentaria tenemos que recortar o regularizar los rebordes por mesial y por distal o por vestibular y por palatino entonces en esta situación la podemos denominar como una alveoloplastía cortical simple y la característica igual que la alveoloplastía cortical vestibular es que la eliminación del tejido óseo del sector donde se realice siempre es menor a los 3 milímetros de eliminación en altura todas las distintas clasificaciones de la alveoloplastía tiene una relación con respecto a la altura cérvico apical entonces cuando ustedes vamos a ir progresando en cada una de ellas ustedes van a ir viendo que se va ampliando la brecha del hueso que ustedes pueden ir eliminando en cada uno de los tratamientos entonces tenemos dentro de la alveoloplastía cortical vestibular o cortical simple menos de 3 milímetros y luego tenemos la alveoloplastía cortical vestibular radical cuando la eliminación de tejido óseo es mayor de 3 milímetros pero menos de la mitad del total de la longitud de la tabla entonces ahí podemos considerar como una alveoloplastía cortical radical porque es mayor a 3 milímetros pero no supera la mitad de la longitud total de la tabla vestibular cuando sucede esto estamos hablando ya de una extracción por alvelectomía donde la eliminación puede ser completa inclusive en un caso clínico el más común la presencia de cementomas donde tenemos que eliminar la cortical vestibular en altura y en ancho para poder eliminar ese aumento de diámetro del cemento que se encuentra en el sector apical la alveoloplastía cortical vestibular tiene objetivos primarios dentro de los objetivos primarios tenemos que hablar de la eliminación del hueso y o tejidos blandos es posible modelar inmediatamente el proceso alveolar para facilitar la confección de una prótesis esto es lo que usted hace en la clínica automáticamente cuando hace una exodoncia de una pieza dentaria única en boca o bien cuando hacen una exodoncia múltiple esa alveoloplastía esa regularización de las espículas interceptales vestibulares o palatinas que ustedes lo hacen y también la regularización de los tejidos blandos y la papila es lo que se denomina alveoloplastía cortical vestibular y hay que impedir la eliminación excesiva de hueso y prevenir la reabsorción excesiva de hueso que significa esto que lo único que tenemos que hacer es sacar todo lo que consideramos agudo y lo que consideramos que no nivela el plano del reborde entonces eso es lo que vamos a eliminar y recuerden ustedes en este tipo de alveoloplastía cortical simple vestibular siempre la cantidad de altura del tejido óseo no supera los 3 milímetros la siguiente la siguiente Jorge Jorge ahí está ahí está el corcito pasó sí ahí está ahí está no la anterior la anterior ahí está procedimiento perfecto bien dentro del procedimiento vamos en primer lugar de la anestesia en cualquier desarrollo de técnica quirúrgica vamos a iniciar no ya con todo el protocolo de abordaje de campo compresa y todo lo demás que hacemos desinfección de la zona perivocal y todo el procedimiento que significa la antisepsia sino vamos a hablar del desarrollo puro de la técnica quirúrgica entonces dentro de lo que es la técnica quirúrgica como siempre la anestesia iniciamos por la anestesia de acuerdo al sector que tengan que realizar con las mismas características de los grupos dentarios que corresponde a cada tipo de anestesia la incisión que es una incisión lineal adaptada a la altura del cuello de las piezas dentarias festoneada que se va a extender una pieza por delante y una pieza por detrás de la que las piezas dentarias que están involucradas en la en la evolución con el fin de separar la densidad herida en todo el flanco vestibular lingual o palatino por eso también lo denominamos hoy como hablamos al principio una cirugía a cielo abierto doctor disculpe la molestia le quería hacer una consulta al final del power por las dudas hay alguna especie de caso clínico de ejemplo o algo hay algo pero esto es lo que hace si no te preocupa porque era justamente si no para decirle si de última nos puede explicar como presentando un caso clínico por ejemplo con unas piezas dentarias tal y eso como para entender pero si hay al final no lo interrumpo perdón usted no hizo práctica todavía en la clínica usted es de quinto no es cierto sí ¿Hola? sí, sí bueno ¿usted no hizo práctica en la clínica todavía? sí realicé ¿y esto es lo que hacemos en la clínica? perfecto no hay problema hablábamos en el caso clínico pero yo prefiero que entiendan desde el punto de vista técnico si no saben la técnica es difícil que después puedan hacerlo en la boca ¿me entienden lo que les quiero decir? entonces yo prefiero que técnicamente entiendan el manejo de cómo es la incisión cómo es el tallado del gajo qué es lo que tienen que exponer qué es lo que tienen que eliminar para que después lo puedan hacer en la boca porque si no tiene los conocimientos básicos desde el punto de vista de la teoría difícilmente lo pueda hacer en la práctica porque no sabe los conocimientos básicos y ese es un problema que tenemos la gente quiere ir a hacer una exodoncia quiere hacer una lo que tiene que hacer entonces cada cosa tiene su tiempo el conocimiento teórico es la base para que usted pueda desarrollar la destreza práctica si usted no tiene los conocimientos básicos no sirve ninguna destreza porque va a aprender con la relación de prueba y error y no es esa la idea la idea es que usted vaya con los conocimientos cimentados y en la práctica usted lo pueda desarrollar generar la destreza desde el conocimiento no generar el conocimiento desde la práctica ¿se entiende? ¿se entiende? sí doctor sí 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 me malinterpretó nomás pero no hay problema entiendo está bien yo también estoy de acuerdo con que hay que aprender la teoría primero disculpe exactamente no no por favor no hay que este bueno acá lo que estamos viendo es una vez que hacemos la incisión en este caso hablamos de festoneado y en el festoneado fíjense que se incluyen las papilas bueno utilizamos parquen hoja número 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 parquen número 5 hoja número 3 o hoja número 11 o hoja número 12 inclusive la que ustedes quieran pero lo importante es que la incisión incluya todo el perímetro de la pieza dentaria y también las papilas interdentales ¿eh? una vez que hacemos la incisión una incisión siempre respetando los requisitos de una correcta incisión que significa fundamentalmente la toma de la instrumental que en forma de lapicera y el punto de apoyo esta es una cuestión que tal vez sea para muchos tontos recalcar pero cuando vamos a la boca el principal error que trabajando con un bisturí sin un punto de apoyo y sin la toma correcta y eso es un riesgo donde realmente termina de seccionar el tejido el bisturí se va y tenemos el labio tenemos la lengua u otros elementos nobles que pueden ser seccionados y que nos pueden generar problemas entonces siempre es importante la toma del bisturí en forma de lapicera y también el punto de apoyo no solo cuando el bisturí sino cuando terminamos la incisión comenzamos el despegamiento del colgajo en este caso siempre es un colgajo lineal de un solo trazo por lo tanto no hay ángulo entonces tenemos que respetar siempre el tallado del colgajo que es de lo más lejos a lo más cerca entonces ese es el procedimiento de la técnica quirúrgica siempre de lo más lejos a lo más cerca y hablamos de lo más cerca cuando tenemos que es el sector que involucra las piezas dentarias que ustedes van a hacer la exodoncia siempre está el núcleo de la cuestión que es en este caso la exodoncia de o las piezas dentarias y posteriormente están los sectores que están comprometidos una pieza por delante y una pieza por detrás entonces de lo más lejos a lo más cerca una vez que hacemos eso la anterior la anterior ahí comenzamos con el despegamiento del colgajo ¿cuál es el primer lugar donde tenemos que despegar? bueno las papilas para eso tenemos o una espátula de freer o un periótotomo de colg que es un periótotomo que es bien agudo delgado que nos permite introducirnos en el sector de la papila interdentaria y poder despegar sin que se desgarde la papila entonces lo primero que vamos a hacer es despegar todo el sector de las papilas interdentarias y posteriormente si con una espátula de freer o con un periótotomo vamos a comenzar a despegar con movimientos de lateralidad de rotación la parte de encía insertada para luego si es necesario en caso de una albelectomía poder despegar lo que es el periótotomo de la encía libre entonces pero siempre también con un correcto punto de apoyo porque a ver cuando hablamos de cirugía traumática más allá del manejo del instrumental que tiene que ser lo menos traumático posible tenemos que cuidar también en los tejidos que van a servir para el cierre de nuestra posterior cirugía entonces si ustedes perforan o desgarran el colgajo lo más seguro es que tengan un poco periótico ruidoso porque la cicatrización va a estar contaminada no solo por el sector de colgajo que se tiene que reparar sino por la contaminación del coágulo bueno una vez que realizamos el despegamiento del colgajo vamos a la abulsión de la pieza dentaria que la pueden hacer con force o con elevadores siempre recuerden que la idea es si van a trabajar con un force realizar todos los movimientos impulsión prensión impulsión lateralidad y en aquellas piezas dentarias que pueden realizar la rotación como esta un incisivo central por las características de la raíz previo análisis radiográfico pueden imprimir también la rotación y luego sí el movimiento de abulsión y es importante respetar esto porque no solo la toma del force sino también con la otra mano la toma del flanco vestibular y lingual o palatino del reborde para que ustedes puedan ir transmitiendo en cada movimiento que hacen la dilatación del hueso ¿por qué? porque si se fractura no va a ser una cirugía traumática sino que va a ser una cirugía traumática ¿estamos? y todo lo que es traumático recuerden que genera en la mayoría de los casos un poco operatorio mucho más ruidoso mucho más complejo e insatisfactorio para el paciente entonces todo el tratamiento de los tejidos y todas las maniobras de exodoncia que hagan tienen que estar hechas con maniobras que tengan el rigor de la técnica de la exodoncia una vez que hacemos la evolución de las piezas dentales involucradas vamos a comenzar con el tratamiento que habíamos hablado de lo que es regularización de tejidos duros ¿qué utilizamos? ¿qué instrumental utilizamos normalmente para la regularización de los tejidos duros en el caso de las crestas interdentarias o bien de los flancos vestibulares linguales la lima y la pinza gubia ¿qué parte de la pinza gubia utilizamos? la panza la cara convexa lateral de la pinza y la colocamos en sentido de vestibular a lingual ya sea en inferior o en superior de esa manera tanto el flanco vestibular como palatino de las piezas dentarias si queremos seccionar una porción interdental nos van a seguir servir de tope ¿cuándo utilizamos la punta de la pinza gubia? cuando queremos eliminar una mayor cantidad de superficie entonces ahí sí utilizamos la punta de la pinza gubia y el otro instrumental que podemos utilizar es la lima y recuerden ustedes que siempre si queremos ligar un flanco vestibular es desde vestibular a palatino y por tracción y si queremos desde mesial a distal también por tracción ubicando la lima correspondientemente y con un buen punto de apoyo bien una vez que terminamos la regularización de tejidos blandos y tejidos duros una vez que hacemos la evulsión de esta pieza dentaria que regularizamos el tejido duro vamos a la regularización de los tejidos blandos y en la mayoría de las situaciones que tengan que regularizar tejidos blandos siempre trabajamos sobre las papilas interdentarias ¿por qué? para transformar un reborde que es discontinuo en cuanto al festón que estaban incluidas las piezas dentarias lo tenemos que transformar en un listón rectilíneo de manera tal que eso nos facilite posteriormente la sutura ¿cómo hacemos con la tijera curva y la tijera recta? la tijera recta en el sector anterior y la tijera curva en el sector posterior ¿y cómo realizamos la sección? en el caso de las papilas vestibulares insertando la tijera desde vestibular y arriba a lingual y abajo y seccionando el extremo de 3 milímetros de las papilas interdentales ¿para qué? para que la base conforme con el resto del tejido que estaba circuncribiendo cada pieza dentaria un aspecto lineal que nos permita posteriormente la sutura como estamos viendo en la diapositiva en el caso de las incisiones lineales como la que hicimos hoy que son festoneadas sin alivios la sutura también tiene la misma característica de la realización de la técnica no solo la incisión el despegamiento del colgajo sino también la sutura es de lo más lejos a lo más cerca sutura diametralmente ubicado para que no haya desplazamiento de los colgajos en sentido vestibular o en sentido palatino de mesial y de distinto se ubica diametralmente los colgajos se fija con dos puntos extremos o con los dos extremos o un punto medial y posteriormente se completa la sutura cuando hablamos de completar la sutura recuerden que la sutura siempre va a ir correspondiente a la mitad del alveolo es decir no en el lugar donde estaban las papilas interdentales entonces siempre va en la parte media del alveolo y es suficiente y necesario con un punto de sutura en la parte media de cada alveolo siempre y cuando ustedes confronten perfectamente los colgajos no haya tensión con eso es suficiente bien seguimos Jorge bien dicho esto recuerden que el procedimiento es exactamente el mismo nada más que lo que va a variar es la altura de la eliminación de la tabla vestibular entonces el tercer caso y la tercera posibilidad que habíamos hablado dentro de la alvelectomía era justamente de la alveoloplastía era justamente la alvelectomía que significaba que íbamos a eliminar más de la mitad de la altura de la tabla vestibular y también dimos vamos a ver cuáles son las indicaciones clínicas y las gráficas para que ustedes puedan realizar una alvelectomía entonces la podemos definir como la técnica mediante la cual se elimina una parte del tejido de la cubierta ósea vestibular o externa con el fin de facilitar las maniobras de exodoncia también algunos autores lo describen como cirugía transmaxilar ¿por qué? porque hay que despegar hay que hacer una incisión hay que hacer un tallado de colgajo se elimina la tabla vestibular generalmente hasta el extremo apical de la pieza dentaria para poder llegar al elemento de abulsión que se encuentra por debajo de ella entonces también se llama como osteotécnica la osteotomía transmaxilar dentro de la sinonimia operación a colgajo como habíamos dicho hoy operación con osteotomía se realiza la estipación del hueso celular que recubre el dirigente y la otra es osteotomía transmaxilar la siguiente Jorge ¿cuáles son las indicaciones para esta técnica quirúrgica? indicaciones clínicas piezas dentarias destruidas por caries es decir aquellas piezas dentarias que tienen pérdida total de la corona que se encuentran únicamente en la porción de la raíz y esa porción de la raíz ya tiene por ejemplo tejido cariado relandecido de manera que ustedes no van a poder aplicar el force y muchas veces también se inculta en estas situaciones la utilización de un elevador porque lo que se va fracturando es la porción cervical de lo que queda por estar relandecido y ya no tiene soporte como para generar el procedimiento de utilización de los elevadores que es el principio de cuña y deslizamiento de plano inclinado introducción de elevadores palanca y todo lo demás que pueden generar en los distintos movimientos la otra indicación en dientes sin vitalidad ¿por qué? porque todos sabemos que las piezas dentarias que son que tienen tratamiento de conducto o que perdieron su vitalidad de larga data normalmente son piezas dentarias que se fracturan rápidamente porque perdieron la vitalidad se resecan y lo que normalmente era una dentina elástica se transforma en una dentina más rígida pero frágil a la vez entonces tanto con el force o como con los elevadores corremos serios riesgos de generar una fractura y transformar lo que tiene que ser una cirugía traumática en un abordaje traumático dientes fracturados de maniobra de exodoncias previas por ejemplo en el caso de las fracturas del tercio apical hay situaciones en la cual eliminar un tercio apical por ejemplo la que tiene una relación estrecha con el seno maxilar se corre mucho el riesgo de introducir ese elemento fracturado en la luz del seno entonces bien se indica en estos casos por ejemplo una técnica de abulsión de la pieza dentaria por la lelectomía y dientes únicos en la arcada lo que habíamos hablado hoy aquellas piezas dentarias únicas en la arcada por ejemplo los caninos de larga data que están inclusive en algunas situaciones anquilosados parcial o totalmente con el maxilar y no podríamos hacer el abordaje por más que tenga corona por vía alveolar utilizando el force o elevadores entonces en estos casos facilitamos con la técnica de abulsión por alvelectomía en los dientes ectópicos o heterotópicos que son los dientes que no se encuentran en una correcta relación en la arcada y que generalmente su ubicación es por fuera y no tiene posibilidad de tener un eje de eliminación entonces en esas situaciones también podemos utilizar esta técnica quirúrgica por alvelectomía en los dientes retenido y semi retenido que no es motivo de la práctica que ustedes realizan pero es una indicación para hacer eliminación de la tabla vestibular en dientes portadoras de prótesis es decir aquellas piezas dentarias que fueron rehabilitados con un con pernos muñones importantes tanto en diámetro como en longitud que al querer abulsionar por ejemplo con un force lo más seguro es que el perno con la corona salga o que se fracture parte de la raíz y si una vez que se elimina el perno muñón la raíz queda con una luz adentro que se lo denomina como pieza dentaria hueca y posteriormente no podemos realizar la fuerza de prevención y se fractura entonces en estos casos también ya podemos decidirnos en la en la planificación prequirúrgica utilizar una técnica de brilectomía y en el caso de los pacientes adultos que son es lo más común donde hay una esclerosis ósea que se refiere a una mayor calcificación tanto de la de la cortical como del tejido radiolada entonces en estos pacientes por ejemplo en molares que tengan raíces divergentes se hace prácticamente imposible abulsionarla con force o con elevadores sin utilizar otros artificios técnicos como puede ser la ontosección más la albelectomía es decir generar estos procedimientos planificados previamente nos van a generar de forma segura un abordaje atraumático sin hurguetear sin intentar sin lesionar el tejido óseo sin lesionar los colgazgos para que posteriormente terminemos igual en una albelectomía externa bueno estas son las indicaciones clínicas que ustedes pueden tener pero a su vez tienen las indicaciones radiográficas dentro de las indicaciones radiográficas tenemos reabsorción de dentinarias internas y externas extensas que significa ustedes lo habrán visto cuando vieron anatomía patológica las reabsorciones dentinarias internas o externas que debilitan totalmente la pieza dentaria y muchas veces la mayor abulsión termina en una fractura entonces la planificación pre quirúrgica esto ya se puede solucionar y optando por una técnica que nos dé seguridad para eliminar la pieza dentaria de la menor de la forma menos traumática también tenemos los dientes retenidos que no es motivo de la charla que tenemos con ustedes porque los dientes retenidos no forman parte de la actividad práctica que ustedes van a realizar dientes con anomalías radiculares de las generaciones raíces arcadas raíces arqueadas raíces en forma de piernas de bailarina raíces convergentes con atrapamiento de fulcrum es decir distintas patologías que pueden tener las piezas dentarias por ejemplo multirradiculares que pueden afectar la abulsión o dificultar la abulsión por vía alolar y también van a demandar alguna técnica alternativa como sea una autoexección una exodoncia por la abulectomía dientes con fracturas de larga data o recientes procesos patológicos periapicales importantes ¿por qué? porque muchas veces cuando esos procesos patológicos que tienen las piezas dentarias por ejemplo que superen el medio centímetro se hace difícil eliminar posteriormente por vía alveolar por vía de la loge que uno genera una vez eliminada la pieza dentaria entonces es conveniente en esas situaciones hacer una técnica de eliminación por albelectomía y posteriormente eliminar la totalidad del proceso en el caso de esclerosis ósea lo que habíamos hablado hoy que también se puede hacer el diagnóstico radiográfico con más certeza que clínicamente en piezas dentarias con tratamiento de conducto que también lo podemos ya inducir clínicamente en piezas dentarias con hipercementosis con lo que normalmente conocemos cementomas apicales o sementoma del tercio medio o de la totalidad de la raíz en dientes con lesiones apicales extensas y en anquilosis dentaria bien porque seguilo un poquito me quedé sin combustible por favor Jorge dale dale queda tranquilo bueno ahora le vamos a entrar a la técnica quirúrgica en sí que ustedes tienen que tener los tiempos donde lo primero que van a hacer la anestesia yo le voy a pasar rápido esto porque tengo el ejemplo para mostrarle de cada caso en particular donde vamos a hacer la incisión que hoy le había hablado el doctor una incisión angular el tollado del colgajo que acuérdense siempre tiene que ser muco periódico vamos a hacer la osteotomía y la osteotomía la operación propiamente dicha que sería en este caso la extracción el curetaje la regularización del tejido duro la regularización del tejido blando el lavaje la sutura y las indicaciones posoperatorias que tenemos que darle al paciente vamos a ir mostrando uno por uno los tiempos de la técnica quirúrgica bueno la anestesia como ven acá estamos haciendo una troncular al nervio dentario inferior y lingual la misma se realiza de acuerdo a las piezas dentarias a extraer se debe tener la precaución de realizar la anestesia a distancia siempre teniendo en cuenta que sea fundamentalmente en el maximario inferior es conveniente en algunas ocasiones de aplicar pequeños toques de anestesia a su mucosa con el objeto de lograr isquemia de la zona para favorecer la visión intraoperatoria acá como están viendo en la foto son los requisitos para hacer bien una técnica troncular al nervio dentario inferior y lingual en este caso para el maxilar inferior la incisión esto ustedes ven acá es el viturí que ustedes utilizan que es utilizamos un mango porta viturí de Bart Parker número 3 con una hoja de viturí casi siempre la que usamos es la 15 o si no le pedimos la 15 sé que es un poquito más chiquita que la 15 que usan habitualmente y la incisión depende del número de pieza dentaria como a extraer como le había hablado el doctor hoy ahora yo le voy a mostrar bien como tienen que hacer y la zona de región laminoselar que se trata bueno esto es importante que sepan en líneas generales se aconseja que la incisión sea festoneada por vestibular a nivel de los cuellos de las piezas dentarias y que abarque por lo menos una pieza por delante fíjese usted acá que en esta en esta figura se está trayendo una pieza no dentaria número 13 bien entonces se toma en cuenta una pieza dentaria por delante y otra pieza dentaria por detrás y lo que está marcando acá es que si tienen que hacer un alivio se toma como referencia la pieza delante fíjese que un alivio en 45 grados ¿está? para poder realizar un colgajo muco periódico acuérdense de siempre que el colgajo que lo van a realizar es muco periódico para poder acceder a la raíz que van a extraer ¿entienden? es como dijo el autor se tiene en cuenta una pieza dentaria por detrás y en este caso una pieza dentaria por delante con una incisión restoneada en 45 grados y acuérdense que es una incisión muco periódica cualquier cosa si quieren preguntar bueno el tallado del colgajo como debe realizarse con una precaución por la leabilidad del tejido fingival acuérdense van a trabajar con un tejido blando ¿está? se debe iniciar de la unión en este caso fíjense que es estamos hablando de una pieza de un canino pero un 23 sería en este caso ¿está? se debe iniciar en la unión de las dos incisiones vertical con la horizontal insinuando la legra o periódico entre el tejido fingival y el tejido óseo y como dijo el doctor hoy con movimientos de impulsión a efecto de despegar tienen que hacer muy delicado el periódico con menor posibilidad de desgarro para no desgarrar el periódico ¿está? continuando el tallado del colgajo muco periódico hacia apical que sea hacia arriba ¿estamos? este colgajo debe ser le repito nuevamente muco periódico y lo suficientemente amplio por eso es que se toma una pieza por delante una pieza de atrás a efecto de permitir un trabajo correcto de lo que están haciendo es decir del operador en este caso ¿está? ese sería el tallado de colgajo bueno como ven acá son los distintos tipos de variante en la figura A lo que están viendo es una incisión circular o marginal con una descarga vertical miren la descarga vertical que nos permite levantar el colgajo triangular en la figura B lo que están viendo es la revisión de dos descargas una ya sea por mesial y otra por distal siempre teniendo en cuenta un diente por delante un diente por detrás de la pieza dentaria a extraer ¿está? esto se llama colgajo trapezoidal ¿está? y las figuras que están viendo abajo son incisiones que se denominan circulares ¿eh? que son preparaciones de colgajo gingival sin descargas vestibular ¿bien? ¿bien? la osteotomía ¿qué es la osteotomía? lo que tiene la osteotomía por objeto es descubrir una porción de la superficie rectangular eliminando la tabla vestibular eso se llama conformando la vía que comúnmente lo llaman transmaxilar se puede hacer de dos formas ¿eh? o se puede realizar de dos variantes mediante instrumental rotatorio que lo denominan instrumental primario o principal que son lo que utilizan en las clínicas que son turbinas con fresas quirúrgicas acá ustedes están viendo las fresas quirúrgicas en la figura de abajo la estoy marcando y con instrumental manual ¿ya? que en este caso se usa un escoplo y un martillo que se sugiere que tiene que ser de gomas en las extremidades para que no repercuta mucho en el hueso del paciente ¿estamos? bueno como se hace la sección de la tabla de eliminar debe abarcar de mesial hacia ahí tal de la raíz de la pieza dentaria a extraer superando ligeramente el ancho de la misma ¿eh? se debe tener la precaución de no lesionar la pieza dentaria que se va a extraer y las vecinas se realizan cortes que van desde el revólver aviolar hacia el fondo del surco como ven en la figura uno por mesial y otro por distal de la pieza dentaria obvio que vamos a extraer y que deben ser paralelos a la raíz de la pieza dentaria que vamos a extraer ¿está? acá vamos al ejemplo fíjense se hace la incisión ¿eh? lo que están viendo acá en la figura de la osteotomía propiamente dicha ¿eh? en la figura C es lo que van a ser la exéresis es decir de la cortical externa y la extracción con el elevador que en este caso lo que vamos a utilizar puede ser un elevador recto ¿eh? algunas veces se pueden utilizar los elevadores que son elevadores inclinados ahora le voy a mostrar bien el ejemplo para que ustedes vean donde se pone el elevador luego se ven se deben realizar el corte distal que una ambos cortes anteriores en apical y se retira en forma progresiva pequeñas porciones de tejido óseo hacia apical ahora yo les voy a mostrar un dibujo otra vez en un caso clínico la cantidad de hueso vestibular a resecar es variable según la característica de la pieza dentaria a extraer y del hueso vestibular este es un ejemplo si la asectomía por ejemplo se lleva a cabo con escoplo o martillo como les mostré hoy el bisel del escoplo tiene que estar ubicado de tal manera le voy a pasar a la otra de esta forma para que ustedes entiendan para resecar la tabla que se encuentra entre los dos cortes verticales ubicamos el escoplo con el bisel hacia apical de manera que el corte sea horizontal de esa forma vamos retirando pequeñas porciones del hueso hasta la altura necesaria de esa manera queda conformado la vía transmasilar o vestibular porque no entienden le explico sí decime dame la anterior dame la anterior Juan siempre el bisel del escoplo va hacia la porción de hueso que se va a eliminar el plano inclinado va hacia la porción del hueso que se va a eliminar no importa si es para hacer las secciones verticales laterales o bien para hacer la pical el bisel del escoplo siempre va hacia la porción de hueso a eliminar y lo importante en esta sección es fundamentalmente trabajar sobre los límites de la raíz que vamos a eliminar ¿por qué? porque tenemos piezas dentarias vecinas sobre todo cuando trabajamos con turbina a alta velocidad con piezas de fisura cilíndricas o hacemos barrido con una pieza con una fresa número 6 que nos permite rápidamente profundizar hay que tener cuidado de no lesionar el periodonto de la pieza dentaria vecina entonces cuando trabajamos con turbina lo que hacemos es ir barriendo desde cervical hacia pical de mesial a distal y únicamente dentro de los límites que nos va demandando la raíz que vamos a eliminar y cuando vamos a trabajar con escoplo y martillo de la misma manera utilizando el bisel del escoplo siempre hacia el sector de tejido óseo que se va a eliminar requisito número 1 no lesionar el periodonto de las piezas dentarias vecinas y la longitud va a depender de las características de la raíz que vamos a eliminar si tiene un cementoma lógico vamos a tener que llegar hasta la porción más inferior del cementoma porque la retención si no no nos va a permitir abulsionar la pieza dentaria en forma completa y en el caso de piezas dentarias como la que mostraba anteriormente en la figura de la cirugía que estábamos viendo en esas situaciones si una vez que podemos abordarla con un elevador y podemos tomarla sin que se pueda establecer una fractura ya es suficiente no hace falta que eliminen hasta el tercio hasta el extremo bien apical de la pieza dentaria cuando menor cantidad de hueso elimine mucho mejor porque va a ser mínimamente invasiva la cirugía seguimos más Jorge siguiendo con los tiempos tenemos la extracción propiamente dicha donde la abulsión de la pieza dentaria o el resto radicular será avisada por las técnicas corrientes ya sea usando force o elevadores tratando de disminuir favorablemente la agresión del paciente esto por ejemplo fíjense acá lo que estamos haciendo otra vez es una incisión un poquito más amplia de lo que habíamos hablado hoy y acá se tenían en cuenta dos piezas dentarias posteriores lo que se está extrayendo acá un premolar y fíjate hicimos hasta una pieza anterior con un alivio que lo que estamos haciendo acá ahora es eliminando la pared vestibular como dijo el doctor según en sentido mesiodistal y en sentido cérvico apical hay que eliminar la cantidad necesaria para poder acceder con el elevador y esto es muy importante el apoyo que hay que tener cuando se usa un elevador y en este caso lo que estamos haciendo es poniendo por palatino como muestra la figura y haciendo una fuerza hacia la pared vestibular donde realizamos la eliminación de la pared para poder eliminar esa pieza dentaria por supuesto esto se hace con las indicaciones que dio el doctor anteriormente no sé si entienden bien la figura esto es palatino esta vestibular donde se eliminó la parte vestibular donde se hizo la aguloctomía y el elevador tiene que ir por palatino bien este es el punto de apoyo que es importante que por ahí notamos que no hacen el punto de apoyo correspondiente es muy importante el punto de apoyo una cosita Jorge déjame acá en esa figura se observa perfectamente lo que también tienen que saber porque muchas veces utilizar un instrumental y no saber cuál es el fundamento de la utilización no sirve eh eh muchas veces veo y en realidad el elevador tiene que ser manejado con los extremos de los dedos no como si fuera una empuñadura para hacer fuerza porque la fuerza no es lo que va a evolucionar la pieza dentaria sino la correcta ubicación del elevador y el sentido del funcionamiento que tiene entonces en el fundamento del elevador recto tienen tres pasos el primer paso que es el principio de cuña que lo genera el extremo agudo y la porción aplanada del elevador para encontrar un primer espacio luego se genera un movimiento ligero de rotación y de profundización y ahí ya entramos con el deslizamiento de planos inclinados entonces principio de cuña lateralidad ligera rotación y profundización del extremo apical a medida que va volucionando la pieza dentaria va entrando el extremo del elevador generando el deslizamiento de los planos inclinados es decir cuando tenemos un continente el contenido es uno solo para que entre algo más de lo que está que es la raíz de lo que está tiene que salir para que comience a entrar el elevador entonces ese es el fundamento por el cual una pieza dentaria va a ser desalojada de su alveolo y en este caso lo que ustedes hacen es facilitar esa eliminación porque le sacan le eliminan un elemento de retención como es la tabla vestibular por eso el elevador va por palatino ¿seguís Jorge? bien bueno siguiendo con los tiempos fíjense una vez que está hecho la eliminación de la tabla vestibular se puede usar el elevador que lo que hace el elevador es lo que van a hacer después es la abulsión de la pieza dentaria que una vez que utilizaron el elevador pueden empezar a usar un raicero en este caso lo que se utiliza comúnmente en el maxilar superior como estamos viendo acá es el raicero número 51 ¿tá? que es un raicero específicamente para la raíz del maxilar superior y los que están viendo acá abajo es lo que le habla hoy el doctor con respecto a las incisiones y las suturas como se deben realizar ¿tá? acuérdense que la primera sutura siempre va en la línea de la incisión vertical con las horizontales y después se pueden hacer puntos separados como está en esta figura ¿tá? ¿por qué? ¿por qué hacen ese primer punto chico? porque eso lo va a reposicionar el colgajo tanto en sentido mesiodistal como súper inferior entonces uniendo en la unión del trazo vertical o de los trazos verticales con el horizontal ustedes van a tener perfectamente reposicionado tanto en sentido anteroposterior o mesiodistal como en el sentido vertical ápico cervical ¿se entiende? entonces de esa manera después si ustedes pueden seguir con los distintos puntos de sutura que como les dije normalmente es necesario solo uno en la parte media de cada alveol de las piezas dentarias que se eliminaron acá también un caso pero ya del maxilar inferior donde también se hace una decisión festoneada acá se realizó un alivio pero inferior lo mismo que hicimos en el maxilar superior pero estamos viendo un caso del maxilar inferior en este caso es un premolar donde se está haciendo la aleutomía la eliminación de la tabla vestibular con una fresa redonda se toma o se elimina la cantidad de tejido necesario vesio distal y cérvico apical y lo que estamos poniendo acá es un elevador en forma de cuña que lo vamos a poner en este caso por lingual con los mismos movimientos que estábamos explicando anteriormente no por vestibular Jorge por mesial o distal acá claro se lo pondría por es decir mesial y estar por vestibular y se hacía un efecto de cuña en este caso lo que estamos usando es un elevador angulado no elevador recto y lo mismo estamos haciendo acá la eliminación con fresas quirúrgicas redondas tratamiento del lecho operatorio bueno se utiliza acuérdense la lima para hueso o pinza gubia para arruaizar los rebordes tratando de no dejar aristas filosas como le estaba explicando hoy doctor o espícula ósea eso es lo que probablemente después le tragan inconveniente o pooperatorio en el tejido en el tejido sincidado en el tejido blando al tejido blando se le trata para que haya una confrontación lineal entre las márgenes del colgajo debe ser necesario casi siempre se actúa en lavaje con solución fisiológica hoy se usa mucho la clorexidina con ductura de clorexidina al 0,12% acuerden que tienen que el curetaje también es fundamental la sutura o síntesis es lo que le habíamos hablado hoy cuando le había hablado el doctor lo que recomendamos es que se utilicen hilos de seda 4.0 o 5.0 acuérdense que se inicia como la vía el que ustedes traen la clínica comúnmente el de 4.0 de seda anda muy bien acuérdense que se inicia la sutura en la unión de las dos incisiones como había hablado el doctor hoy para posicionar el colgajo de manera correcta se pueden hacer puntos simples lo que recomendamos en la clínica hacer puntos simples y es importante que los puntos se retiren a los 7 días más o menos del acto operatorio eso es importante y yo veo por ahí que no le avisan al paciente es importante que venga y se retire dejame agregarle algo Jorge porque es importante utilizar seda en el caso de las personas que recién comienzan a hacer el manejo de la sutura y de los distintos materiales de sutura le pedimos seda porque justamente la seda permite que en el ajuste nudo de ajuste sea el único que genera tensión del colgajo el segundo nudo es decir el primer nudo de nudo señedor el segundo nudo es el nudo de ajuste y el tercer nudo es el nudo de seguridad estamos entonces pero el único que realmente confronta y que tracciona los tejidos del primero en cambio si usted utiliza nylon en los tres en las tres situaciones de los nudos el nylon puede seguir ajustando entonces para el que no tiene la destreza suficiente para utilizar nylon generalmente esa tracción de los tejidos blandos que genera una isquemia importante posteriormente se desgarra porque actúa como un elástico desgarra el colgajo entonces es importante por eso que los que están iniciándose en el manejo de sutura sobre todo en un tejido tan lábil como es la mucosa bucal el tejido por más que sea mucoperióstico utilicen seda ahora y por qué es importante lo que le dijo el doctor hoy que normalmente en el caso de su oncia simple o en algunas múltiples la seda se retire entre los siete y como mucho a los quince días ¿por qué? porque el hilo la seda como tiene algodón en su conformación se embebe como si fuera una esponja se hincha absorbe líquido y también se comienzan a adherir elementos de tritus restos de comida restos orgánicos y colonizan las bacterias y ustedes lo dejan por más tiempo y eso puede generar una infección dentro del colgajo a través del hilo de sutura por eso es importante que el hilo de seda dental sea retirado entre cinco y siete días y como máximo a los quince días que ustedes ya van a poder observar que ya está totalmente contaminado del hilo si Jorge seguinos bien y como conclusión y le puse esto que es muy importante que sepan cuando cuando está indicada la leptomía y como conclusión es que una maniobra facilitadora de la estación dentaria y confiera al cirujano hacia el operador mayor accesibilidad visual e instrumental pero algo muy importante que tienen que recordar de esta conclusión que se puede decir que a simple vista pudiera ser contradictoria al tallado del colgajo la osteotomía y la extracción por esta vía creada es decir la vía transmaquilar o vestibular pero según lo determina el caso clínico en algunas situaciones es menos traumatizante y más eficiente que la vía al violar que quiero decir con esto que algunas veces queriendo hacer de otra forma la extracción y no está indicada primero pierden tiempo y después cuando está indicado exactamente para la lectomía se ahorran mucho tiempo y producen menos trauma es lo que quiero que sepan por qué en algunos casos está indicada hacer la alvelectomía ¿Vos querés agregar algo para acá? No simplemente decirle que en toda la cirugía el podo operatorio se mide por el grado de incuria y cuando hablamos de injuria son las maniobras inadecuadas que se realizan sin una planificación previa entonces lo más importante de todo esto es que más allá de que ustedes conozcan el desarrollo de cada técnica quirúrgica y sus indicaciones es que en el diagnóstico ustedes puedan planificar cuál es la maniobra adecuada y que sea de manera inicial a ver y por qué le digo esto y por qué le repitió el doctor menos traumatizante porque a ver si tenemos un diente con un cementoma y no tomamos placa y estamos tratando de sacar con un forcep y por supuesto que no va a salir no va a poder ser eliminado porque el continente el contenido es mayor que el continente de la vía alveolar supongamos un cementoma pical de 4 milímetros de diámetro en una raíz de un incisivo lateral o de un premolar inferior un premolar inferior pongámosle entonces seguramente ustedes van a exagerar con las maniobra de abulsión van a terminar traumatizando la tabla van a terminar por ahí en algunas situaciones lesionando el tejido utilizando elevadores y van a van a tener que ir posteriormente a una maniobra de la electomía para realizar la abulsión de esa pieza dentaria pero para eso ya aplastaron el tejido óseo ya urguetearon ya comprimieron ya fracturaron ya lesionaron las papilas interdentales en algunas situaciones desgarraron el colgazo vestibular entonces esto en el postoperatorio genera molestias ¿por qué? porque dificulta la cicatrización tiene que haber un descompro orgánico previo para que posteriormente haya una neoformación de tejido entonces todo este proceso uno puede simplificarlo con un correcto diagnóstico y la elección de la técnica quirúrgica adecuada entonces más allá que parezca mucho más invasivo hacer una albelectomía externa eso no significa que en algunas situaciones no es menos traumático ¿eh? eso nomás Jorge seguí nomás bien eso sería como albelectomía ahora no sé si vos querés empezamos la parte de odontosección sí, sí terminá ya eso entonces después ya nos liberamos de esto y vamos a trabajar en el repaso que va a ser lo más importante la odontosección hola ¿sí? sí, escucho disculpe tengo una pregunta sobre la albelectomía quisiera saber qué tratamientos futuros podemos ofrecerle al paciente ya que se realiza la eliminación de la tabla vestibular en este caso para hacer esa extracción ¿tratamiento futuro usted se refiere a la recuperación del tejido óseo del terreno? no, o sea ¿de generación ósea sería? si se elimina por ejemplo una pieza dentaria 13 que sabemos que es del sector anterior y que es estético ¿qué tratamiento le podemos ofrecer al paciente para después sustituir esa pieza dentaria que extraímos? lo que usted puede hacer por eso a ver volvemos esa es una resolución clínica compleja pero le voy a explicar normalmente el que hace cirugía que ya tiene un conocimiento pleno de este tratamiento y en las situaciones que tengamos que hacer realmente una albelectomía o utilizar otra técnica avanzada mucho más compleja por ejemplo si tenemos una fractura apical en algunas situaciones no es necesario hacer una albelectomía podemos realizar una ostetomía tras albeolar nada más que apical para no perder la porción de tejido óseo que tiene que ver con cervical pero en el caso que usted elimine tranquilamente en el mismo proceso de eliminación de la pieza dentaria puede iniciar otro procedimiento que es la recuperación del tejido óseo del terreno cómo se hace eso a través de la regeneración ósegueada ese es un tema que lo vamos a abordar más adelante cuando haremos de implantología entonces una vez que usted recupera el terreno posteriormente puede hacer un implante en ese sector o bien hacer una prótesis fija de puente que va a tener una buena cosmética de reborde y no va a tener ningún tipo de inconveniente o hacer una rehabilitación sobre un implante esos son los tratamientos que usted le puede ofrecer a su paciente o una prótesis removible individual si quiere depende de la economía de lo que pueda invertir el paciente perfecto gracias no por favor bueno con respecto con respecto a lo que es la odontosección acuérdense que es el conjunto de maniobras quirúrgicas que nos permite separar una pieza dentaria para facilitar su eliminación del alojamiento óseo que la contiene para que bueno Jorge una cosita esta técnica de la electomía es una uno de los pasos de la cirugía traumática ¿por qué? porque transforma una exodoncia muchas veces compleja en una exodoncia simple y hablamos que una puede ser en el caso de las piezas dentarias multirradiculares trirradiculares que son totalmente divergentes y que por vía alveolar no lo podríamos evolucionar o si la evolucionamos corremos riesgo de fracturas apicales podemos hacer la técnica de odontosección separar las raíces y posteriormente tratarlas como si fueran tres exodoncias simples entonces transforma algo complejo en una maniobra de menor riesgo como exodoncia simple eso no más bien las indicaciones cuando vamos a hacer odontosección sobre todo cuando vamos a trabajar sobre dientes incluidos es decir dientes incluidos son las piezas dentarias para que usted entienda las piezas dentarias retenidas odontosección se hace por ejemplo en terceros molares superiores retenidos terceros molares inferiores retenidos o caninos retenidos también puede ser a eso le consideramos dientes incluidos para que usted entiendan molares superiores e inferiores con coronas muy destruidas más de una vez este año le hicimos tuvimos que hacer odontosección porque empezaron a hacer extracciones como extracciones simples de algunos molares que hicieron hacer con force y bueno también indicaban las aquellas piezas dentarias por ejemplo que tienen tratamientos de conductos de larga data donde quieren agarrar con el force y se rompe entonces tenemos que dividir la pieza dentaria dientes multirradiculares con raíces divergentes o con anomalías ahorita habló el doctor que tengan dilaceraciones o curvas en la terciada apical dientes unirradiculares con raíces incurvadas o con hipersenantosis ahí estaría indicado hacer una odontosección molares temporarios que engloban el germen permanente dientes implantados en un hueso hipercalcificado con cementocios patologías locales eso cuando están alterados por ejemplo la estricidad de las piezas dentarias bueno los pilares fundamentales para hacer un diagnóstico cuando vamos a hacer una odontosección bueno obvio que vamos a tener que hacer una historia clínica completa la anatomía de la pieza dentaria a extraer y el tejido óseo que lo rodea el estudio radiográfico fundamental que es lo que tienen que mirar la corona dentaria el tamaño la forma si tienes caries grandes recondrucciones con de mitad de las piezas dentarias y también la zona radicular forma tamaño dirección de las raíces presencia de laceraciones si tiene cementosis si tiene un tratamiento endodóntico no es lo mismo sacar una pieza dentaria que no esté tratada endodónticamente que esté tratada endodónticamente fijarse el intersectum entre las raíces si es tamaño grande las condensaciones óseas la esclerosis entonces esos dos filares fundamentales que debe tener en cuenta antes de hacer realizar una extracción dentaria para odontosección bueno la técnica odontosección espera espera todo eso que el doctor le dio como los pilares fundamentales conforma el árbol y también es importante que ustedes miren el bosque ¿qué significa el bosque? que no únicamente la pieza dentaria sino todo lo que lo rodea y me refiero fundamentalmente a todas las cavidades anexas que pueden tener en relación a las piezas dentarias las características de la relación que tienen las piezas dentarias vecinas las características del periodonto de las piezas dentarias vecinas y fundamentalmente los elementos nobles sobre todo en el maxilar inferior en algunas situaciones que ustedes tienen que realizar odontosección tienen proximidad de elementos nobles y pueden llegar a lesionar si no revisan por eso el bosque de lo que sería el estudio de todos los elementos que rodean al elemento dentario y su alveolo entonces es importante como dijimos al principio siempre el diagnóstico el diagnóstico clínico el diagnóstico radiográfico y la planificación del tratamiento una correcta planificación de tratamiento es lo que asegura un correcto tratamiento quirúrgico si no hay planificación por más que ustedes desarrollen una técnica no tienen seguridad de realizar la maniobra adecuada la siguiente seguí Jorge ahí está bien la técnica odontosección se puede realizar con escrope y martillo acuérdense que hoy también vienen escoplos con puntas diamantadas que son muy buenos para el corte esto que ustedes vienen son las turbinas que ustedes tienen pero hay turbinas que son anguladas que se utilizan para cirugía sobre todo de terceros retenidos bueno los índices mentales pueden ser los escoplos y martillos que ustedes ya lo conocen y las fresas quirúrgicas de currero de tuctenos que se tienen que trabajar con baja irrigación constante y buena irrigación ¿estamos? estos son los escoplos los escoplos lo que nosotros recomendamos son lo que vienen de los extremos con una silicona estos son los escoplos que tienen ustedes pero hoy vienen unos escoplos de muy buena calidad de muy buenas marcas y que tienen unas puntas diamantadas que tienen un corte muy favorable y lo que lo que permite este escoplo por ejemplo es llegar también a zonas que por ahí no podemos llegar con la turbina ya sea recta o angulada porque la realidad es que no saben dónde van a ir a trabajar el día que se reciben entonces ustedes tienen que saber el manejo completo del instrumental desgraciadamente es así uno puede tener muchas veces un equipo tecnológico completo o muchas veces puede tener un sillón odontológico y el resto es todo manual y bueno uno tiene que realizar la función si hay un paciente para una extracción y no tienen el instrumental rotatorio tienen que aprender o saber manejar el instrumental de mano porque tienen que dar una solución a ese problema que ustedes tienen entonces es importante que ustedes sepan no sólo lo último y la última generación de desarrollo tecnológico para realizar cada una de estas maniobras de osteotomía de osteectomía de odontosección podríamos estar hablando de cavitadores piezoeléctricos si ustedes quieren pero a ver ¿de qué sirve que yo le hable de cavitador piezoeléctrico si lo más seguro es que ustedes cuando comiencen a trabajar todavía no lo puedan usar entonces lo que nosotros queremos transmitirle son dos alternativas posibles de las que ustedes van a enfrentar el día que comiencen a hacer su primera experiencia en terreno que va a ser su consulta privada lo que le decía el doctor hoy con respecto a los escoplos y los martillos es que en realidad hoy se utilizan más que escoplos y martillos ya los cinceles porque tienen mayor calidad de filo porque vienen ya cinceles con puntas diamantadas que nos dan un mejor filo y un corte mucho más nítido y con menos percusión y la otra característica es que tanto el extremo del escoplo donde se va a percutir como el cabezal del martillo ya vienen recubiertos en teflón de manera que la percusión que tiene que ser una maniobra segura y no un repiqueteo de tac, 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 tac sino un solo golpe nítido ¡pac! con seguridad y firmeza y la fuerza necesaria como para que realmente realicemos el corte en forma precisa ese recubrimiento que viene en teflón tanto del extremo de percusión del escoplo como de la cabeza del martillo facilita mucho el trauma que el paciente va a recibir con el impacto y esto es importante también que ustedes tienen que aprender a manejar que es el aspecto psicológico del paciente en toda la utilización de estas maniobras que van a implicar un adicional como es la anestesia más allá de que ustedes van a utilizar una maniobra que posteriormente va a facilitar que el paciente no tenga dolor pero la prensión al pinchazo y el depósito de las primeras gotas de líquido anestésico uno tiene que prevenir al paciente esta situación para que el paciente la vaya incorporando como parte del tratamiento y no que lo sorprenda porque muchas veces tenemos pacientes que tienen una reacción favorable y otros pacientes que tienen reacciones totalmente desfavorables bueno lo mismo pasa cuando se utilizan este tipo de instrumentales de corte manuales uno tiene que prevenir al paciente y también tomar los recaudos ¿qué significa? de acuerdo al sector donde van a utilizarlo en el sector contralateral fijar la cabeza del paciente o la mandíbula de manera que esto no pueda generar una luxación por ejemplo del maxilar inferior bueno como ustedes están viendo acá este caso es de un premolar le pulse un premolar superior acuérdense que el primer premolar superior tiene dos raíces entonces en este caso para hacer la odontosección esto que están viendo acá es un plano frontal donde estamos haciendo la separación de dos de las raíces una vestibular y una palatina entonces hacemos el corte de la odontosección y ¿qué vamos a hacer? poner el elevador en la mitad del corte donde estamos haciendo y vamos a eliminar primero la raíz vestibular como se ve acá hagan de cuenta que están viendo un corte frontal de la extracción que están por hacer y después lo que hacemos es la extracción de la raíz palatina entonces repasando esta es la pieza dentaria el A el B donde se hizo la odontosección donde estamos separando la raíz palatina de la vestibular hagan de cuenta que es un premolar estamos hablando de una pieza dentaria 24 o un 14 acá lo que estamos haciendo es sacando primero la raíz vestibular donde vamos a poner el elevador en el medio donde hicimos la separación de las dos raíces y luego vamos a utilizar es decir vamos a poner el elevador en la parte palatina para poder sacar la raíz palatina de este premolar lo mismo a ver si tengo molares superiores acuérdense que los molares superiores tienen tres raíces dos hacia mesial y una palatina entonces lo que se va a hacer si la corona está dentro de una sección transversal a nivel del cuello dentario y una lección en la sección longitudinal a nivel de los puntos de la unión de las caries como están viendo acá en la figura tengo un caso clínico para mostrarlo espera Jorge en realidad lo que hace en el maxilar inferior es una sección lineal separando la raíz mesial y tal y en el maxilar superior este es superior un seccionamiento en T separando la raíz palatina de las dos vestibulares y posteriormente las dos vestibulares ese es el tipo de sección que van a utilizar de acuerdo a la conformación del número de raíces de las piezas dentarias claro este es el superior yo tengo acá un caso para mostrarles de un caso inferior un caso clínico bueno molares inferiores como dijo el doctor se coloca una fresa de fisura en la bifurcación radicular dirigiéndose de vestibular a lingual hasta alcanzar el espacio interradicular ahora le muestro ahí tengo un caso clínico para mostrarles de un maxilar inferior se comprueba la sección colocando un levador recto en el espacio fresado imprimiendo movimiento hacia mesial hacia distal este es un caso inferior bueno ¿cuál es el recaudo que tienen que tener en este tipo de cirugía chicos porque a ver lo que hoy les explicaba en este caso ustedes tienen el nervio el nervio lingual en el sector posterior y inferior normalmente está el nervio lingual que se encuentra a 0.3 milímetro del borde gingival del colgajo de la parte cervical del colgajo entonces normalmente suele pasar que en el segundo el tercero o muchas veces en el primero de acuerdo a la característica de paso que tenga el nervio lingual ustedes pueden llegar a pasarse con la fresa de vestibular a lingual y traumatizar el colgajo entonces es importante que ustedes hagan la incisión la separación del tejido blando del sector lingual y el despegamiento del colgajo de manera que inclusive con una espátula de freer una alegra o una espátula de cera ustedes puedan proteger lingualmente entre el colgajo y el tejido óseo un posible desfasaje de la fresa y que no lastime el trayecto del nervio lingual que se encuentra en el espesor del colgajo entonces eso es importante es un cuidado que siempre tienen que tener nosotros de hecho que siempre ya bloqueamos en el caso de los terceros molares que hacemos colgajo más amplio siempre está bloqueado el colgajo lingual para que cuando hacemos o la osteotomía o la osteotomía la odontosección no traumaticemos el colgajo lingual entonces esa es una precaución que tienen que tener normalmente tienen que tener y la otra característica que van a ir generando su estresa como la generamos todos es comenzar a sentir a través de la turbina es decir cuando uno trabaja con turbina tiene que comenzar a sentir como que el pulpejo del dedo lo que a ustedes le da la sensibilidad cuando tocan con un dedo es el extremo de la fresa que está trabajando a alta velocidad y tienen que aprender a percibir las resistencias no es la misma la resistencia de la pieza dentaria que la resistencia que tiene el tejido óseo y muchas veces mucho menos de acuerdo al grado o las características de densidad del tejido óseo que ustedes tengan y lo mismo el corte de las tablas tanto vestibulares como linguales entonces es importante que ustedes cuando utilizan la turbina vayan percibiendo la diferencia de la resistencia que hay a la fresa ¿por qué? porque van a poder entender cuando terminan de cortar desde cervical a la profundidad en la zona del fulcrum y caen en un espacio vacío porque ya están en tejido óseo y van a dejar de profundizar la fresa y también en este caso clínico que yo le estoy diciendo de que no se pasen la tabla de lingual pero de todos modos hasta que ustedes generen su destreza inclusive por precaución yo lo uso siempre es despegar tres o cuatro milímetros en profundidad del colgajo colocar un instrumental una espátula que puede ser una espátula de fresa un periostótomo o una espátula de cera o un separador angulado recto angulado de manera tal que si ustedes se pasan con la fresa automáticamente va a estar el instrumental evitando que ustedes lastimen el colgajo por ahí pasa el neurolingual si ustedes lo seccionan el paciente se va a acordar el resto de su vida de ustedes entonces estas son las precauciones que ustedes tienen que tener lo mismo en el superior en el sector posterior la relación con el seno maxilar y en el sector anterior con el piso de fosas nasales entonces estas precauciones cuando van a utilizar una fresa en las distintas alternativas de la cirugía que van a realizar tienen que tomar las precauciones ya del diagnóstico y la planificación de los tratamientos inclusive hay alguna fresa quirúrgica que vienen con unos topes o unas marcas que le determinan a ustedes la profundidad de lo que están de lo que están donde están invadiendo y eso ustedes los pueden planificar de acuerdo a la radiografía por supuesto una radiografía bien tomada que tenga el mínimo de formación para ir guiándose con esas marcas que tiene la fresa quirúrgica o los topes que algunas traen para poder ponerle que normalmente son para uso de principiantes ¿seguís Jorge? claro es fundamental acá creo esto no más Oscar es fundamental para estas extracciones sobre todo si son de terceros retenidos realizar bien un diagnóstico clínico y sobre todo radiográfico donde se le pide estudios más complejos por ejemplo tomografía o combín que son cortes de 2 milímetros que se hacen para ver la relación que tenemos alguna vez con el medio dentario inferior y igual por eso es importante muy importante el diagnóstico clínico y radiográfico bueno la finalidad de la odontosexión es buscar separar las raíces y crear un espacio que permite desplazar las porciones seccionadas siguiendo el camino del diente esa es la finalidad o el fundamento de la odontosexión que es el camino del diente chico porque por ahí el doctor le dice y ustedes no interpretan a qué nos referimos cuando hablamos del camino del diente cuando uno le imprime una fuerza a una pieza dentaria impactada retenida incluida o a una pieza a un resto radicular o una corona entera normalmente le aplica el diente que muestra cuál es la zona de menor resistencia o de retención que tiene entonces en esa situación tenemos que entender que la pieza dentaria en esas condiciones va a salir hacia ese hacia ese hacia esa con esa orientación si nosotros queremos invertir la fuerza la pieza dentaria no va a salir o se va a fracturar entonces es una lectura de prima intención que ustedes tienen que tener cuando aplican por eso siempre cuando van a extraer una pieza dentaria en este caso normalmente implantada que es lo que en la mayoría de los casos ustedes hacen sus primeros pasos en la práctica en la clínica tienen que aprender a leer y cómo leen eso utilizando los distintos tipos de elevadores que están indicados y en distintos sectores por mesial por distal por palatino entonces la pieza dentaria le va a mostrar cuál es el lugar en el cual se quiere mover la orientación con la cual ella tiene menor resistencia al desplazamiento y en ese sentido va a salir entonces cuando ustedes comienzan a aplicar las maniobras de abulsión ya sean con un force o con un elevador entiendan que tienen que guiarlas hacia ese sector eso es lo que queremos decir el camino del diente porque si no se pueden imaginar cualquier cosa con respecto dentro de lo que se quiere inducir con el título por ejemplo esta pieza dentaria que está curvada si usted hace una ontosección elimina la raíz distal la mesial va a salir si usted le aplica una fuerza automáticamente le va a indicar que va a salir hacia distal generando el radio de giro que tiene la curvatura de la raíz pero eso tiene que aprender a leer porque si usted cree que le van a colocar una barra cruzada desde distal a mesial y lo van a sacar así se va a terminar fracturando o el interceptum o la porción apical entonces esa es la visión que tienen que tener con respecto a lo que le estamos tratando de decir bueno este es un caso clínico este es un caso clínico de un primer molar inferior donde lo primero que tienen que hacer es además de la historia clínica la infección la que estamos haciendo inspeccionando y le puse una radiografía preoperatoria donde están viendo acá que el remanente coronario es obvio que está muy deteriorado y van a ver las dos raíces mesiales y en este caso ven la raíz distal ¿está? este caso está indicado para una odontosexión yo le puse este caso para que vean bueno se hace la anestesia no vamos a hacer hincapié en este momento lo que es la anestesia se hace la sindemotomía que tiene por objetivo desprender al diente de sensaciones gingivales ahí lo que están viendo es un sindemótomo curvo acuérdense que tienen que ocupar el recto después el curvo que se hacen de distal hacia mesial por vestibular lo mismo repiten después por lingual y lo repiten de mesial hacia distal la periostotomía que eso lo que relacionan con la periostotomía es permitir el descubrir el orocalocio en este caso visualizar el y en este caso visualizar la 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 separación de las raíces de la zona del fulcrum porque entonces ustedes normalmente ya ven el espacio seguro del corte que van a hacer o bien orientarlo con los surcos vestibulares que se ven en las placas radiográficas y la coincidencia con el fulcrum de acuerdo a la anatomía de la corona entonces ustedes tienen la relación de espacio de lo que ven que es clínicamente la corona la pieza dentaria imaginariamente de la ubicación del fulcrum entonces tiene que haber un concepto de ubicación de lo clínico y lo radiográfico exactamente bueno la autoexusión propiamente dicha le voy a mostrar directamente cómo se hace el corte bueno acá está utilizando una turbina con una fresa y acá lo que estamos haciendo es el corte desde vestibular hacia lingual dividiendo las raíces es decir las dos mesiales de la distal acá van a decir y después lo que hacemos es con elevado recto vamos a poner por mesial de las raíces de las dos raíces mesiales del molar que vamos a extraer vamos a extraer primero las raíces mesiales y nos va a quedar la raíz distal donde vamos a poner el elevador en este caso por mesial del segundo molar que ya está bastante deteriorado también y se saca por último la raíz distal para volver para volver a repetir la intersección se hace con una turbina y una fresa quirúrgica desde vestibular hacia lingual donde vamos a separar la raíz distal de las dos mesiales en este caso es un primer molar inferior vamos a hacer la abulsión de este resto radicular primero se saca la raíz mesial de ese molar donde hicimos la intersección y posteriormente vamos a hacer la abulsión de la raíz distal donde vamos a poner el elevador por distal de la raíz distal y por mesial del segundo molar en este caso ¿Queré agregar algo para acá? Sí, volvé al anterior porque eso quiero repetirle fíjense cómo está protegido el colgajo lingual eso es lo que hablábamos hoy esto no es solamente que lo hacen ustedes porque están empezando lo hacemos todos porque si lastimamos el trayecto del nervio lingual tenemos un serio problema entonces es importante la protección tanto de vestibular como de lingual estamos trabajando con instrumental rotatorio con fresas de mucho filo de alta velocidad y en algunas situaciones si no se percibe la salida de la pieza ental y la introducción de la tabla cortical vestibular lingual nos vamos al colgajo entonces siempre hay que proteger el colgajo y sobre todo porque después del colgajo está la lengua ¿estamos? eso nomás Jorge bien bueno la sutura en este caso como dijo el doctor se coloca en el medio del alveolo en este caso está usando hilo de seda 4.0 y acá vemos las dos raíces donde hicimos la onda de sección sacamos las raíces separadas bueno y esto es la bibliografía correspondiente a estos temas que vimos hoy al día ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta chicos? no doc perfecto la clase la clase la clase la clase el día lunes Jorge lunes 20 horas bien por eso vamos a coincidir lunes 20 horas ¿queda bien esta hora chicos? exactamente ahora vamos a hacer el taller del repaso y vamos a colgarle ya en estos días el tema de la clasificación y lo que ustedes necesitan saber de cirugía traumática que es prácticamente lo que terminamos de explicar pero vamos a vamos a hacer el taller porque esto a ver quiero insistir en esto para que el problema que nosotros advertimos en la clínica deje de ser un problema y ustedes realmente puedan aprovechar la parte práctica lo importante de el taller del lunes es que ustedes tengan preguntas para hacer entonces evacúan todas las dudas correspondientes porque este tema es muy importante sobre todo para la clínica ¿no? ¿estamos? sí doctor muchas gracias bueno chicos muchas gracias hasta luego hasta luego doctor muchas gracias por favor chicos muchas gracias a ustedes por estar aquí nos vemos lunes si Dios quiere chao chicos